¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? Bien, gracias, haciendo sus videítos de TikToks. Ariana Tanca, disfrutando de sus privilegios, es una persona cuyo apellido también viene de una clase alta, y viene disfrutando de sus privilegios sin hacer nada, calentando el puesto sin hacer nada. Ariana Tanca dio una intervención donde le preguntan sobre la vicepresidenta Verónica Abad, y esta es la respuesta de una mujer que está al frente del Ministerio de la Mujer. Adelante. Las acciones y actitudes de ciertos funcionarios del gobierno contra mujeres, el caso de la vicepresidenta de la República está ahí, el caso de algunos otros ciudadanos que en redes sociales han expresado su malestar tanto dentro como fuera del país, por la forma y por el trato que se ha dado. ¿Qué dice ante eso el Ministerio de la Mujer? Es importante tener las competencias muy claras que tiene el Ministerio de la Mujer y el Hecho Humanos para yo poder responder ante cuestiones que no pertenecen a mis competencias. El Ministerio de la Mujer y el Hecho Humanos... Pero el maltrato político es una forma de violencia, ¿no? ¿Perdón? El maltrato político es una forma de violencia, y en eso creo que estamos de acuerdo todos. Más allá de las políticas del Ministerio. En este espacio. Pero solo hay que tener claro cuáles son los ámbitos de acción que tiene un ministerio para poder hacer frente a ese tipo de casos. El Ministerio de la Mujer y el Hecho Humanos es parte de la función ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene la capacidad para fiscalizar dentro de la misma función ejecutiva. Ahora, el Ministerio de la Mujer y el Hecho Humanos, de cara a los diferentes tipos de violencia, funciona como una red de apoyo. Ofrecemos servicios gratuitos de psicólogo, de abogado y de trabajadora social. Cuando existe cualquier vulneración de derechos o cualquier tipo de violencia basada en género o violencia intrafamiliar, nos activamos a través de estos tres puntos. ¿Eso qué quiere decir? El Ministerio de la Mujer y el Hecho Humanos no tiene la capacidad de exhortar, no tiene la capacidad de investigar, no tiene la capacidad de sancionar... ¿Así se trata de una funcionaria del Ejecutivo? ...a este ministerio, más bien eso le pertinece a las justicias y a las instancias que sí pueden hacer una fiscalización sobre estos casos, que sí pueden tener una acción. En el caso de que cualquier ciudadano cuyos derechos hayan sido vulnerados, cualquier mujer cuyos derechos hayan sido vulnerados, y sean cualquier tipo de violencia, aquí estamos para atenderla. No hemos negado... El caso de la vicepresidenta, ¿para usted qué es? El caso de la vicepresidenta, creo que está muy claro, es una sanción que se le ha puesto administrativa... No hay violencia ahí. ...que no suspende sus derechos políticos. Y volviendo al tema de las competencias que tiene este ministerio. Este ministerio no puede hacer nada por la vicepresidenta, más allá de ofrecer los servicios que tenemos, y aquí estamos para atenderla si ella sí desea. Ah, y hay que tener algo muy puntual. Las competencias que tiene este ministerio son dentro del territorio nacional. Es decir, en todo este tiempo que la vicepresidenta ha expresado su malestar, ella no ha estado dentro del Ecuador. Por tanto, como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tampoco podemos actuar fuera de nuestro espacio territorial, porque así lo establece la Constitución y el régimen de competencias. Ahora que la vicepresidenta está en territorio ecuatoriano, pues con mucho gusto la podemos recibir si ella solicita nuestros servicios. Ok, ahora que está ella en el país, a lo mejor se entera de que hay un Ministerio de la Mujer que quiere prestarle un servicio. Gracias. Buena esa. Ahora que está en el país, a lo mejor se entera que hay un Ministerio de la Mujer. Y la verdad me parece excelente cómo termina la entrevista. A ver si se entera ella y todos los demás que hay un Ministerio de la Mujer. Señorita Ariana Tanca, de verdad. Usted era analista, política, y yo la entrevisté en una ocasión nada más. Y recuerdo cuando hablaba conmigo y se sentía también violentada por todo lo que le hacían en Twitter, por todo lo que le decían en Twitter. Violentada también por su expareja y cómo también vivió y sufrió mucho la violencia. A nivel político también, porque su expareja también era parte del gobierno de Guillermo Lazo. Cómo sufrió violencia en redes, violencia digital. Cómo sufrió mucho Ariana Tanca. Incluso a nivel de su trabajo como analista política, porque también las mujeres que quieren hacer análisis muchas veces no son solicitadas en los medios, prefieren un hombre. Tanta violencia que sufrió Ariana Tanca y ahora estás defendiendo a un violento como Daniel Novoa, no lo entiendo. Les juro que no lo voy a entender porque esta gente simplemente viven de su dinero, viven de sus privilegios y viven también... Ariana Tanca tiene miedo también. Tiene miedo de lo que le pueda hacer Novoa. Y yo estoy segura de esto aquí sentada, estoy segura de que tiene miedo de lo que le pueda hacer Novoa. Porque Novoa es capaz de acusar de sabotaje a una exministra, de mandar a Verónica Abad a Israel, de ponerle juicios y juicios a la madre de su hija, de quitarle la seguridad a su hija, de seguir violentándolas incluso ahora en el gobierno, de eliminar programas a mujeres periodistas, de deportar a periodistas, de quitarle presupuestos para salud, para educación, para mujeres y demás. Y claro, Ariana Tanca ahora debe estar pensando no puedo ponerme en contra de este violento porque probablemente a mí me vaya a pasar lo mismo. Y yo tengo que conservar mi apellido, tengo que conservar mi prestigio. Y no puede. Porque además va a decir quién me va a defender luego de que con el Ministerio de la Mujer no ha hecho absolutamente nada por las mujeres que probablemente han ido a denunciar. Señora Ariana Tanca, su ministerio sirve para mucho más. A través de los ministerios también puedes hacer políticas públicas. A través de los ministerios puedes dejar el discursito de que simplemente vas a dar atención psicológica, cosa que no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque cuando a mí me llamó también, me llamaron precisamente por los casos de acoso digital, me dijeron que psicólogos del Ministerio de la Mujer me iban a llamar. Eso fue al inicio del gobierno, cuando yo todavía estaba en Ecuador. A mí nunca me llamó un psicólogo del Ministerio de la Mujer. Cuando yo estaba sufriendo acoso digital y mucha violencia. Nunca. Por eso ustedes no están. Es mentira lo que usted está diciendo. ¿Pero qué? ¿Qué apoyo psicológico les va a dar cuando hay miles y miles de mujeres en Ecuador sufren de violencia? ¿Cuál es el apoyo psicológico? ¿Cuáles son tus competencias? Porque además dice, ahora que la vicepresidenta está aquí, nosotros podemos ayudar. No entiendo. ¿El verdugo ayudando a la víctima? O sea, el verdugo va cortando el cuello poco a poco, pero mientras tanto te va pasando un algodoncito con alcohol. Señor Ariadna Tanca, qué descarada es usted. Qué descarada es usted. Qué incompetente es usted. Qué violenta es usted. O ha resultado ser. No pensé que iba a llegar a eso. Pero esta incompetencia y este descaro no solo se debe a que usted está apoyando a un gobierno violento y a un Daniel Novoa violento. También se debe a que usted tiene poco o nada de conocimiento con respecto a la violencia que sufren las mujeres. Y a usted le regalaron el puesto. Usted es amiga de la Viña Balbonesi, usted es amiga de Daniel Novoa, son por apellidos. Y a usted le regalaron el puesto y por eso no tiene la menor idea de lo que significa una violencia política, violencia estructural, violencia simbólica, violencia física, violencia digital, violencia, todos los tipos de violencia. A usted le regalaron el puesto, señora Ariadna Tanca, y lo está calentando, y calentando muy bien, porque usted no ha hecho nada y debería darle vergüenza. Hoy yo pensaba una cosa. ¿Qué será de usted cuando Daniel Novoa no gale en las elecciones en 2025? Probablemente sea protegido por su círculo adinerado y privilegiado, sí. Pero qué vergüenza. ¿Qué será? ¿Volverá a ser analista? ¿Tendrá la suficiente cara para ir medio tras medio analizando los gobiernos de turno? Señora Ariadna Tanca, yo creo que no. Yo creo que usted simplemente, espero, que todavía sigue conservando algo de vergüenza, y espero que se quede simplemente esperando a ver cómo pasa el tiempo, porque Ecuador se olvidan las cosas bastante rápido. Y nada, a ver dónde más, dónde su círculo de privilegios puede ponerla a trabajar. Porque lo que usted está haciendo es una vergüenza a nivel nacional e internacional. Decir que usted no le compete como ministerio hacer nada con respecto a Verónica Abad es un descaro, es una vergüenza, señora Ariadna Tanca. Decir que además lo que pasó con Verónica Abad es simplemente una cuestión administrativa, es otra vergüenza. Ariadna Tanca, ¿sabe por qué? Porque usted sabe de política. Y usted creo que sabe algo de leyes, y usted creo que sabe algo de la Constitución. Y lo que le han hecho a Verónica Abad no es nada administrativo, no es nada del Ministerio de Trabajo, señora Ariadna Tanca. Es una acción ilegal, es una acción inconstitucional. Y usted, con toda declaración, y aconsejele a su equipo que no lo ponga más en una entrevista, porque esto va a seguir pasando, lo que usted está haciendo es quedar en vergüenza y simplemente olvidarse de todo su conocimiento que probablemente, y no lo dudo, tenga muchas capacidades y se ha olvidado solamente por serle útil a un hombre, a una bestia, porque esos son los hombres machistas y violentos son bestias. Y usted le está siendo útil a un presidente que es capaz de hacer todo, absolutamente todo, por conservar el poder, manipular a las mujeres, doblegarlas y violentarlas. Y usted, señora Ariadna Tanca, pertenece a ese círculo de bestialidad donde está violentando, manipulando a las de su círculo también. Qué vergüenza, señora. Qué vergüenza. Y qué bueno que estamos nosotros para no hacer olvidar que usted es parte de esto. Es cínica. Esta mujer es cínica. Como lo es Gabriela Sommerfeld, como lo es Mónica Valencia, como lo es Sade Fritschi, como lo es Valentina Centeno, como lo es Lucía Jaramillo, como lo es Diana Jacome, como lo es Lavinia Balbonessi, como lo es la ex ministra, ¿cómo se llama? Sonsoles García, como son todas las que han estado ahí. Y no me voy a olvidar nunca. Los hombres, discúlpenme, estos hombres del gobierno, sí, son todos cortados por la misma tijera, son parte del patriarcado. Ya estoy acostumbrada a ver este tipo de actos. A las mujeres me han sorprendido. Me han sorprendido. Qué rápido. Qué rápido se cambian de bando y qué rápido apoyan la violencia. Pero qué rápido son las primeritas en decir que son víctimas de violencia cuando les conviene. Y mis palabras son muy tranquilas. Debería decirles mucho más. Gracias. Gracias.